Música 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 No, yo no, porque ayer en Calleja nos fuimos y tracéamos todo lo que pagaba, porque estaba lloviendo. No, me lastimé todo esto bien, todo esto bien, lo moramos. De verdad. Calleja me cayó en este de Chile, dice que me iba besando mi larga, dice. De verdad. Porque me cayó encima y entre los dos ativos. Arrabe el agarón, en yo voy por el amor, que semisos en Chile. Donde se quedan los dentes que 여러분들. De verdad, teme yo me voy bajar los dedos. No me dejaron. No me dejaron. Huh? Sique atrapado y aquí abajo. Ahí va, pues. No anda ahí, mamita. ¡Suscríbete! 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 ahora le dieron no 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 oh ha oh oh ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Cumbia es salvador de este mundo! ¡Eso va a estar buenísimo! ¡Va a ser mi primer vez! ¡Junta vez me he mostrado una de esas! ¡Primera vez! ¡Primera vez! Pero por lo visto no es la verdad cosa ¡Pasa, Miguel! ¡No lo he quebrado puede salir de ahí! ¡Vamos! ¡No lo he quebrado puede salir! ¡No, no, no! ¡No he quebrado ni nada! ¿Qué pasó? ¡Vamos a esperar todo! ¡Vamos a esperar! ¡Vamos a ir todos juntos! ¡Miren! Tengo más nervios por ver todo este público ¡Qué politica es esto! ¡Incredir! Es la primera vez No, 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 no Es la primera vez Esta sí porque es más grande ¿Qué? ¿Cocaste? Yo sí, yo me quiero porque No me recordamos No me recordamos A ver si chicos A ver que esta se va, chicos Ay mamá Pero esta es la que está tomando Esta es la grande Eso es No lo visto de la gran cosa que ¡Woo! ¡Eso! ¡Adiós! 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 ¡Eso! ¡Woo! ¡Eso! 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 ¡Qué pasa! ¡Eso! 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 la galaña de San Salvador, el representante era pequeño, pero no tenía miedo. ¡Ah, qué cierto! ¿Dónde te quieres subir? A él, mira, en las áreas vamos a hacer un show, en el medio bailar. ¡Así como el muchacho! ¡Se puede! ¡Así como el muchacho! ¡Yo puedo! Yo me he subido en esta galaña, en Argentina, los más grandes. ¿Lo vas a hacer? ¡Ah, sí! ¡Qué bonita se ve toda la gente! ¿Quieres ver que así podamos? ¡Pah! ¡Qué bonita se ve toda la gente! ¡Miráme! ¡Qué bonita se ve! Si te vas conmigo esta vez, ya va a pasar la que quieras. ¡Ah, que ya me he dejado la pata yo! ¡Dejame! ¡Jajaja! ¡Miráme! ¡Ya quería la mona en mi cabeza! ¡Miráme! ¡Miráme! ¡Eso chistoto que te jala así, te juega como que lo agarra así! ¡No, porque ellos te dieron antes de mentarse, vean con quién se van a demostrar. ¡Sí! ¡Ajante un gordito no, dice! ¡Ajante un gordito no! ¡Me da vuelta! ¡Ay, mira! ¡Se cayó uno! ¡Sabes! ¡Buena! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien!